Bienvenidos al canal RS Simuladores y hoy le vengo a traer World Boost Driver Simulator de Dynamic Games así que vamos a hacer un viaje de Cuyaba a Sorriso y que presentamos nuestros motores y estamos con este doble piso de dos ejes hacia adelante y dos ejes hacia atrás por poco choco pues vámonos que baja con cuidado aquí porque si no le vamos a pegar listo bueno buena maniobra pues vámonos aquí vamos con todo señores en este viajecito a ver como nos va y 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 ya estamos llegando a la terminal amigos y 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